Tú dime, ¿Quién tiene control sobre tu mente? ¿Quién puede negarte que sientes lo que sientes? ¿Puede robarte la ilusión cuando eres pobre? La ilusión vale más que un diamante El retorno del MC de combate Echo tu miedo al suelo y lo pisoteo Al ritmo de esta base, no hay quien se hacía mi hambre Tengo valores fuertes, voluntad inquebrantable Tiene problemas de fe, solo que es lo que ve Prefiere no exponer Yo le respeto, pero el que no arriesga luego Suele envidiar al resto Solo hay algo más complicado que ser perfecto Es intentar aparentar que eres perfecto Sea sincero